A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a ver qué es el Atis. Mierda. A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy estamos en la página de Batsim y el vídeo va de cómo, joder, cómo lo dijo, me cago en la leche. Gracias. Bueno, pues ya estamos en final, vamos un poco altos. Vamos a ver si la metemos. Dejamos tren de aterrizaje. Y nada, vamos muy altos, vamos a abortar. Que si no... A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a ver un nuevo... Mierda. A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a ver la página web y todo lo que ofrece de PropStrikes Studio. PropStrikes Studio, perdón. Joder, PropStrikes Studio. Bueno, aquí veis otro avión. En concreto es la PA-38 que tenemos. A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy volvemos a ver un vídeo de audio for Batsim. En un vídeo anterior os enseñé cómo iba a ser el códec de Ibao que han sacado. Vale, lo primero que podéis hacer y que os recomiendo es... Espera, que voy a explicar primero otra cosa. A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el... Espera, me vamos a repetir. Vale, Batsim para X-Plane 11 funciona a través del X-Squad Box, cual le tenemos aquí. Y... Espera, que se me ha olvidado una cosa. De Ibao, me cago en la leche. A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a ver el servicio que tenemos en la página web de Flight Air Map. Flight Air Map es un... Joder, como lo digo. A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a ver la página web Flight... Joder, página web... Perdón. Vale, si nos vamos aquí a la página de Cessna, Prácticamente ya todos los aviones de... Vamos, no solo de Cessna, de... De... Prácticamente todos de... De... Perdón. He dicho la página de Cessna y la de Vizcla. A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a ver unas pocas novedades referente a la aerolínea virtual. Nada, pues... ¿Cómo lo explico yo esto? Bueno, pues ya me ha abierto el simulador y ya estáis viendo la obra de arte. Bien, aquí lo tenéis, el objeto de Blender. Bueno, aquí tengo una cosilla, a ver... Es que no me dejaba... Ah, mierda. Os recuerdo, a ver que lo tengo por aquí, que el computador de vuelo E6B tenía, pues, dos partes. La parte delantera, que sería... Bueno, ellos lo llaman parte trasera. Es la que vimos... Perdonad, mierda. Me he equivocado. Esta es la delantera. Front, delantera. Back, trasera. Y ya, ya, ya. Gracias. Gracias.